Ok, bienvenidos una vez más a su canal, Cabo Saints, de parte de mi amigazo Aspuru, tenemos un Suikyo renacido, brutalmente devastador y héroe total de esta partida. Así que sin más, los dejo en este video, espero que se diviertan, muchísimo éxito. Aquí es dar un poco, aquí es dar un poco. ¡Vamos a ir a fumar! ¡Muy no hay tiempo! ¡Cabaje! ¡Cosmo! ¡Vinicin! ¡Vamos a ver! ¡Ezheny! ¡Me ha enfermo! ¡Toma! ¡Las de la mira, los de la mira! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¡Los hijos! ¡Dios! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Nos tienes que ser en mi vida! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No se me ha dado! ¡No se me ha dado amor! ¡No tengo tiempo! ¡No se me ha dado! ¡No se me ha dado, ¡amá! ¡Tero! ¡No se me ha dado! 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 ¡Suscríbete al canal!